Nicolás Montero era el coprotagonista de En Sueños y Espejos. El amor de la novela se convirtió en uno de la vida real. Esta, por el infinito agradecimiento que tengo por el regreso de Jacob. Cuando llega a trabajar en esta telenovela, empieza a conocer al gran actor Nicolás Montero. Empiezan a conocerse como amigos y él empieza a hacer su gran apoyo, como un apoyo de amistad simplemente. Ellos empiezan, los personajes Jacobo y Mariana en la telenovela Sueños y Espejos, se enamoran en la ficción y en la vida real ellos también se enamoran. Pero Nicolás es otro personaje, pues es una persona súper agradable, súper amigo, buena persona, de esos seres también. Que yo creo que por eso ellos dos compaginaron tanto, porque Nicolás es un tipo muy interesante y muy intelectual, entre otras cosas. Sí, yo ya me vi enamorada de ese tipo, ¿no? A mí nunca me había llamado la atención nadie en mi trabajo, los quiero a todos, nunca he tenido problema con nadie. No me conecto, sobre todo porque es importante, o sea, uno no tiene por qué llevarse bien, pero si te llevas bien, es todo mucho mejor. Y Nicolás estaba perdidamente enamorada y empezó a hacerle una fuerza tremenda y se le apareció allá y ella no estaba como muy segura, qué sé yo qué, hasta que al fin el tipo se la conquistó y se la levantó, la trajo y es la madre de su hijo. Se conocieron protagonizando, por supuesto, pero fue después de bambalinas, detrás de bambalinas, cuando ella realmente vio quién era este hombre, que era un galán, por supuesto, de la época. Y comenzamos a saber que Coraima Torres no solamente se nos iba como una gran actriz, sino que se nos iba a quedar allá, es decir, que estábamos perdiendo a la actriz de grandes producciones, pero también estábamos perdiendo a la chica, a la venezolana. Una vez terminaron sueños y espejos, Coraima tenía un nuevo compromiso laboral, también en Colombia. De repente, una noticia lo sorprendió. Yo sufro del estómago, o sea, siempre, mi punto débil es el estómago. Yo somatizo por el estómago, yo me dan cólicos, yo tengo retorciones, todo. Entonces yo dije, pues, eso debe ser gastritis. Pobrecito mío, eso debe ser gastritis, es una úlcera, algo tengo. Tanto fue que yo dije, nosotros, yo me hice el examen de sangre, porque yo sabía que, o sea, no estoy embarazada, para que nos lo digan normal. Y claro, cuando me dicen que estoy embarazada.